sobre la corrupción aquí en Mazatlán. Platícanos sobre el tema que... Pues mira, principalmente lo que te puedo decir, pues volvemos a lo mismo. No entendieron el tema de hoy de la sesión. Era prevención. Juntar al Consejo de Protección Civil para que todos coayugáramos y ayudáramos a la gente. Se fueron sobre, teóricamente, la crítica, pero no en el trabajo de equipo. Eso es simplemente lo que se les hacía notar, pero por lo visto, esa parte, no admiten críticas constructivas ni de ningún tipo. Nosotros vamos a seguir pidiendo que se reúna y se hagan los trabajos pertinentes. Reco. En Ciencias Civil también hablaste, ¿verdad?, sobre cómo se... la logística. Así es, pero vimos ahí la ignorancia que no conocen. Ya viste a la regidora Betty diciendo que fuera a ser la de médico a la calle como epidemiólogo cuando hay una institución que si estuviera el Consejo establecido, tiene toda la normatividad, todo el equipo y todo el personal para realizar este trabajo, no nada más en una colonia y acompañándolos. Yo estoy hablando de un trabajo para toda la ciudad. Información en la medicina. Gracias. Gracias. Gracias.